Bueno, gracias Rolo, gracias Josefina. Y del sistema financiero de la corrupción, nos vamos al sistema clientelista. ¿Vos te acordás que estuvimos en Loma con Darío Lopreite? Y contamos esta historia en donde repartían heladeras, electrodomésticos. ¿Y ahora? Y ahora, alimentos en Merlo. Ahí está Darío Lopreite para contarnos lo que viviste todo el día de hoy. Darío. ¿Cómo les va? Buenas noches. Luis Domi, asistencialismo al palo, les diría. Otro capítulo este acá en Merlo. Estuvimos recorriendo el centro de Merlo. La Secretaría de Desarrollo Social tiene, por lo menos yo encontré tres depósitos como este, así grandes, galpones muy grandes, que rebalsan de mercadería. Eso es lo que vi. Y están trabajando a pleno, ¿no? Yo pregunté, estos por las elecciones me dicen, no, no, siempre tenemos asistencialismo. Bolsas y bolsas y bolsas de alimentos que iban subiendo a camiones y las distribuían. También vi chapas, también vi otro depósito donde había maderas. Este les quiero mostrar. Este es uno de los depósitos. Dice, entrega de mercadería solo hasta las 14 horas, sin excepción. Acá adentro hay un camión. Mirá, ha quedado mal cerrado este portón, pero acá se puede ver, Domi, porque las luces están prendidas. Este camión que está cargado de mercadería. Lo que vi es esto, muchos bolsones de mercadería, pero muchos, cientos que con un sample los iban cargando en el camión. Y este depósito está lleno de mercadería que se van distribuyendo. ¿Dónde lo llevan, Dari? Según la necesidad de la agenda. Lo llevan a los barrios, Domi, a los distintos barrios aquí de Merlo. Pero qué me decía la gente que no quiso hablar a cámara, gente que trabaja acá, que esto lo hacen siempre, que no es por las elecciones, que no nos confundamos, que siempre se reparte a la gente de acuerdo a las necesidades. Por ejemplo, mañana les toca al barrio Playa Grande, me decían Plaza Grande, que es uno de los barrios acá de Merlo, donde van a ir a distribuir alimentos según la necesidad de cada persona. No me lo quisieron decir, Luis, a cámara, pero ellos, la gente que trabajaba, por ejemplo, en este lugar, justamente frente a la Secretaría de Desarrollo e Integración Social, esta es la sede, que son de donde reparten la comida para la gente. Bueno, me encontré con esto. Recorriendo aquí Merlo, miren con lo que me encontré. A ver. Nos venimos a Merlo para mostrar lo que está pasando con la ayuda buscando votos aquí en este partido. Esta es una de las dependencias que tiene la Secretaría de Desarrollo Social. Están desde hace más de una hora cargando bolsas de alimento para distribuir entre los vecinos de Merlo. Finalmente se cargó el camión y aquí empezó el recorrido. Va desde el centro de Merlo. Veremos a qué barrio está cargado de bolsas de alimento este camión que tiene el símbolo de la B de la Victoria. Hoy hay reparto de alimentos? Sí. El recorrido no está. ¿A qué hora es? Desde temprano es. La hora ya está cerrada. ¿Acá lo llevan? ¿Acá viene a buscar la gente? Sí, acá viene a buscar la gente y emprende. ¿Qué le dan? Y me agradece. ¿Se puede saber qué es? ¿Esta bolsa o sea? No. Derecha, azúcar, harina, arroz, carne, pollo. ¿Pero eso es siempre o por las elecciones? No, siempre es por las elecciones. Siempre es por las elecciones. Gracias. No, de nada. ¿Por qué pusieron el pasacalles? Mira, lo pusieron porque en esta cuadra no hay ni agua corriente ni cloacas. Entonces la gente lo que hizo fue, justo como estaban pasando las camionetas con la propaganda y demás, fue juntar entre todos para poner el pasacalles y que puedan verlo realmente, a ver si realmente tienen movimiento el reclamo que están haciendo es un reclamo vecinal. ¿Cuánto hace que ustedes están reclamando cloacas y agua corriente, me dicen? Más de 30 años. ¿Más de 30 años? Sí, 30 años. Yo hace 63 que vivo acá. Y han pasado elecciones, ¿no? Uy, unas cuantas. Pero, viste, todas las bolsas son marca Menéndez. Es una cosa notable. Bueno, pero él dice que lo hace todo el año, no es clientelismo. Ajá. A días, ¿eh? De la elección de este domingo. Habrá que ver si en la lista están todos o los amigos, nada más. Bueno, la gente no es onza y sabe, obviamente, cómo se manejan en los municipios. En un ratito, Luis, como todos los martes, Carlos Pañi con nosotros. Atención. Vamos a hablar de las consecuencias de este dólar que no para y que además está generando problemas graves en el sistema de salud. Falta de insumos. Y las tres palabras...